Quiero mencionar por aquí a alguien, a alguien que siempre comenta mis videos y hace comentarios de esta actividad que nosotros realizamos. Se llama Osvaldo Funes, es un amigo de Jalapa, que siempre comenta y hace comentarios que bueno, son positivos para mí. Así es que mi estimadísimo Osvaldo Funes, desde aquí te recuerdo con muchísimo aprecio y muchísimo cariño. Y gracias por todos esos comentarios que has hecho de mi contenido y por todas las veces que lo has compartido. Te agradezco muchísimo de verdad por todas esas veces en que has compartido mis videos y fotos que luego he compartido. Gracias de verdad y gracias a todos los que ven mi contenido y comparten y también comentan. Miren, estos dos que se ven aquí, una de estas es una mata de vaca. Nada más para que vean. Y hay mucha por aquí, mucha. No, yo no vine a traer de esas.